El Barcelona quedó fuera de la Liga de Campeones. Este miércoles el conjunto catalán perdió 1-0 ante el Atlético Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final en la capital española. Tras haber empatado 1-1 en la ida, un gol de Jorge Resurrección a los 5 minutos este miércoles complicó las cosas para el equipo de Gerardo Martino. Hubo una diferencia muy grande entre un equipo y otro en los primeros 20 minutos de juego. Y después cuando ellos se pusieron por delante en el marcador, nosotros tuvimos nuestras opciones, tuvimos dos opciones en el primer tiempo, es cierto que también ellos pudieron hacer algún gol más en esos primeros 20 minutos, pero también tuvimos nuestras opciones de empate en el inicio del segundo tiempo y a lo mejor de haberlo logrado hubiésemos podido jugar un partido mucho más parecido a lo que pensaban. Para los colchoneros es la primera semifinal de la Liga de Campeones desde 1974. Hemos hecho un grandísimo trabajo como equipo, no pudimos contar con Costa y no pudimos contar con Arda, y una vez más, como en las batallas y en las guerras de la historia, a veces no gana el mejor, sino a veces gana el que estratégicamente está más convencido de lo que hace. Real Madrid, Bayern o Chelsea. El Atlético conocerá a su rival de semifinales el viernes en el sorteo en la sede de la UEFA. Gracias. 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 Gracias.